Continuamos con la cobertura del match del siglo y esta es la sexta partida, la que es considerada por todos como la más impresionante de este duelo y no es para menos, porque lo que estás por ver a continuación es una verdadera obra de arte ajedrecística y más valiosa es considerando este contexto de guerra fría donde se disputó este título mundial. Ya sabes, guerra fría, conflicto geopolítico, no llegó a las armas, pero sí fue bastante dura en términos económicos, en términos también de las ciencias, en términos políticos, la carrera espacial, entre tantos otros elementos que, bueno, hacen este duelo tan interesante. Robert James Fischer, el retador, gran maestro de los Estados Unidos, conductor de las piezas blancas, enfrentándose al campeón defensor, el gran maestro de la Unión Soviética, Boris Spassky. Así es que están todos los condimentos sobre la mesa para disfrutar de este plato exquisito que, bueno, podrás degustar ahora ya. Sin más, comencemos. Abre la partida Bobby Fischer con C4, apertura inglesa, y con esto Bobby sorprende no solo a Spassky y a su equipo de analistas, sino que al mundo entero. Bobby toda la vida fue un jugador de E4 en la apertura. E4, incluso llegó a afirmar que abrir el juego con peón de rey es la mejor manera de iniciar una partida. Sin embargo, nos vuelve a sorprender en este duelo y saca otro as bajo la manga. Una apertura que no se le había visto jugar nunca. Pero bueno, aquí vemos entonces plasmado en el tablero el laboratorio casero de Bobby. E6, responde Spassky, un movimiento bastante flexible el del soviético, pues permite llegar a diferentes defensas. Un gambito de dama con D5, por ejemplo, a la siguiente. O bien una defensa holandesa con un F5. O intentar jugar alguna defensa india con caballo F6. Todo depende del criterio del jugador de negras. Veamos cómo siguió esto. Las blancas realizan caballo F3, las negras D5, D4, caballo F6, caballo C3. Y como mencioné respecto de la flexibilidad de responder E6 contra la apertura inglesa, hemos transpuesto a un gambito de dama declinado variante de los tres caballos. Bastante raro ver a Fischer jugando este tipo de cosas. Me refiero a una apertura de peón de dama. Sigue el juego con alfil E7, alfil G5, enroque, E3, H6 cuestionando al alfil, alfil H4. Las blancas no cambian en F6, sino que intentan preservar su pareja de alfiles en la mayoría de las variantes del gambito de dama. Sigue la partida con B6, la variante Tartacower contra el gambito de dama, donde las negras buscan claramente una mejor diagonal para su alfil S8, el cual choca con su propia estructura de peones desde dicho escaque. Y ojo, que esta variante Tartacower la jugó mucho en sus primeros años de profesionalismo, años después de esto que estamos viendo, Garry Kasparov, que bueno, la entrenó y trabajó arduamente con su entrenador en aquel entonces. Sigue la partida con C por D5, caballo por D5, buscando Spassky la simplificación de la posición, atendido su desventaja de espacio. Recuerden ese concepto estratégico. A mayor espacio se tenga, hay que evitar los cambios de pieza para mantener asfixiado al rival. Y a menor espacio se tenga, entonces hay que buscar cambiar algunas piezas para poder tener algo más de respiro y facilidad de maniobras. Sigue la partida con alfil por E7, dama por E7, caballo por D5, E por D5. Y ahora, una de las claves de la partida, torre C1, tocando en C7, el cual es un peón retrasado. Y es dable notar que las blancas prepararon este escenario a partir de borrar del tablero al caballo negro que se encontraba en D5, el cual era uno de los defensores de C7. Por tanto, C7 es una debilidad, ya que se encuentra en una columna prácticamente abierta, y desde ahí, Bobby Fischer buscará explotar esa debilidad del rival. Continúa el juego con alfil E6. Y acá se ve lo que ha provocado Fischer. Con las múltiples capturas en D5, el negro ha quedado con un peón en dicha casilla, lo cual, entonces, haría ver ridículo a un alfil en B7. Por tanto, Spassky decide desarrollar su pieza en E6, soportando además a su peón de D5. Tal vez, te preguntes por otra jugada que parezca más activa, como por ejemplo, alfil F5, ya que gozaría esta pieza de una mayor diagonal. No obstante, las blancas tras alfil D3, alfil por D3 y dama por D3, harían que el ataque sobre C7 sea aún más fuerte. Bueno, volviendo a lo que se jugó en la partida, alfil E6. Y ahora, dama A4, una jugada que tiene su nivel de profundidad. Y pronto verás la explicación de esta movida. Siguen las negras con C5. Y ahora, dama A3. Aquí está, entonces, el sentido del movimiento dama A4 previo. Dama A3 está amenazando ganar un peón en C5. Y por si fuera poco, jugando con el concepto de pieza clavada, pues vemos que la dama negra está colgando en el fondo. Entonces, sigue la partida con torre C8. Y vemos que la posición de las negras no luce cómoda para ellas, considerando que aún tienen una torre y caballo que no se han desarrollado. El termómetro puede estar indicando igualdad. Pero para efectos prácticos, la psicología del ajedrez, esto puede ser muy incómodo para las negras. La posición antes descrita. Sigue el juego con alfil B5. A6. Y acá, Bobby Fischer, nuevamente jugando con el concepto de pieza clavada, juega DxC5. Y vemos que el alfil es incomestible, producto que caería la torre de A8, perdiendo así las negras la calidad. BxC5. Tenemos entonces, de esta manera, a los famosos peones colgantes en el tablero, el cual, por supuesto, puede ser objeto de ataque por parte de las blancas. La debilidad de los peones colgantes radica en que no tienen compañeros peones que les defiendan. Y desde ahí, las negras tendrían que emplear piezas para defenderlos. Lo cual traería como consecuencia pasividad para ellas. Entonces, la lógica es, si tenemos peones, lo ideal es que otros peones, compañeros, le puedan defender. Pero si una pieza tiene que cumplir esa labor, entonces esa pieza no es activa, sino que pasiva. Bueno, continuemos. Sigue la partida con enroque. Y ahora, torre a 7. Buscando estar esta pieza, la torre, en una posición más activa. Sea doblándose en la columna C, con su otra compañera, por supuesto, o bien jugando en B7 en algún momento. Respecto de las falencias de la posición negra, vemos que el peón de la columna A es bastante frágil. Y si bien el caballo le protege, esta pieza, el caballo, al cumplir esa misión, está muy pasiva. Sigue el juego con alfil E2, por supuesto, puesto que debía retirar el alfil Bobby, o si no se lo capturaban. La torre en la 7 estaba siendo ahora defendida por la dama N7. Sigue las negras con caballo D7, y ahora caballo D4, centralizando el caballo Bobby, mejorando esta pieza, y vemos nuevamente cómo el estadounidense juega con las piezas clavadas del soviético, pues, si el peón captura al caballo, caería la dama negra, y si el peón avanza C4, nuevamente caería la reina del campeón del mundo. Sigue la partida con dama F8, ahora sí amenazando capturar al caballo en D4, entonces Bobby juega caballo por E6 y F por E6. Y en este momento, o más bien, con el siguiente movimiento, Bobby explotará el factor de los peones colgantes de las negras. Entonces, te invito a poner en pausa el video y encontrar la jugada con la que Fischer puede concretar su plan. ¿Ya la tienes? La jugada es E4. Una jugada que parece sencilla, pero en realidad es extraordinaria. Fischer no solo ha generado pasividad en las piezas negras, sino que también está debilitando el centro de peones del enemigo. Y todo con sutilezas como estas. ¡Un crack! Sigue el juego con D4. Por favor, vea la debilidad del peón en C5. Esta jugada, en concreto, en todo caso no parece ser la jugada más acertada para Spassky, sino más bien lo era caballo F6. Ofrecía algo más de resistencia. Luego de QH3 tocando en E6, Tc6, E5 amenazando al caballo, caballo D7 amenazando al peón D5, F4, C4. Luego las negras podrían seguir con un QE7, Tc7, y todo esto a fin de empujar su peón de la columna C, etc. Sin duda las negras hubieran resistido algo más con este plan. En lugar de D4 entonces, haber hecho la jugada caballo F6. Pero bueno, veamos lo que hizo Spassky. D4, peón débil en C5, y ahora F4. Bobby se expande en el centro a fin de controlar casillas importantes. Además que se podría seguir con E5 impidiendo un caballo F6, se abriría la diagonal desde H1 hasta A8 para su alfil, etc. Está haciendo una paliza posicional la de Fischer hasta el momento. Sigamos. Continúa Spassky con QE7, el estadounidense E5, torre B8 por parte de Spassky, intentando activar su torre vía una columna más abierta para él. Alfil C4, tocando la debilidad en E6. Rey H8, quitándose de los rayos X del alfil. Dama H3, el retador sigue tocando la debilidad de E6 en un 2 contra 1. Caballo F8, sigue en las jugadas forzadas y pasivas del campeón defensor. B3, evitan que le capturen el peón de B, y además apoya a su alfil de C4, que ahora no lo sacará nadie de ahí donde está, como un semidiós en el tablero. A5, F5. Fischer busca abrir la posición para degollar a Spassky. E por F5, torre por F5, para poder doblar torres, y así meterse hasta la cocina del campeón del mundo. De hecho, torre F7 sería ya brutal, considerando que la torre tendría el apoyo de su alfil, aquel semidiós ya mencionado, que desde C4 hace el trabajo de un francotirador. Caballo H7, Spassky intenta activarse de algún modo. Torre C, F1. La amenaza es torre F7, y cuando la dama se retire, caería la torre de A7, así es que Spassky juega dama D8, y las blancas dama G3. Buena jugada, y ya verás el porqué. Torre 7, H4. Y ahora entiendes el porqué del movimiento previo, ¿verdad? La dama se quita de la columna H para favorecer este H4, que es una jugada que limita y fija el flanco de rey de las negras, quitándole movilidad y dándole cero posibilidad de contrajuego. Sigue la partida con torre B. B7 sigue las jugadas pasivas de Spassky. No puede hacer mucho más que esto. E6 apoyando con mayor fuerza la entrada a F7 con las torres. Torre Bc7, dama E5. Más presión de Bobby, que ya está olfateando, ya huele la agonía de su oponente. Dama E8, tal vez buscando contrajuego con A4. A4, cerrando toda posibilidad a las negras de jugar una ruptura con A4. Dama D8, torre 1 F2, dama E8, torre 2 F3, dama D8, Spassky solo realiza movidas de espera. Alfil D3. Una casilla donde el alfil adquiere mayor veneno. Podría estar configurándose una red de mate pronto, señoras y señores. Dama E8, dama E4. La amenaza es terrible, damas y caballeros. Caballo F6, atacando a la dama y protegiendo los rayos X de mate sobre H7. Pero Bobby dice, ¿Qué me importa? Torre por F6. Toma papá, le dice, entregando la calidad nomás. El gran Bobby. G por F6, responde Spassky. Torre por F6. Tocando en H6, con gran sufrimiento para las negras. Rey G8, intentando escapar de esa situación tan miserable e indigna. El rey de las negras. Alfil C4, rayos X sobre el rey negro. Rey H8. Y ahora dama F4. Y tras esto, Boris Spassky abandona la partida. La amenaza es directa. Dama por H6 y mate en pocas. Si ahora, por ejemplo, torre H7, entonces, torre F8, jaque. Dama por F8. Y dama por F8, jaque, mate, ¿verdad? Ahora, otras posibilidades. Si dama G8, torre F8 nuevamente. Y, en caso de rey G7, entonces, dama por H6, jaque, rey G8, torre F5, preparando torre G5, jaque, y mate en pocos movimientos otra vez. Tremenda obra de arte plasmada en el tablero por Robert James Fisher. Todo lo que hizo en esta partida fue como los movimientos de pincel de un connotado pintor. Ha hecho ver a Spassky como un aficionado. No por nada, este juego se considera como una de las mejores partidas de la historia. No hubo grandes sacrificios ni descoyantes combinaciones, pero sí mucha comprensión posicional y asfixia al rival. Déjame mencionarte como anécdota que en el año 2016, a poco andar de iniciado este canal, yo compartí, subí esta partida, la sexta del match, no cubrí el enfrentamiento completo, ¿verdad? Las veintitantas partidas, pero subí esta partida en específico y es un video semiviral porque tiene más de trescientas mil reproducciones. Pienso yo que este video también se puede convertir perfectamente en uno de los virales del canal. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a aquellas personas, las primeras en llegar al chat del video estreno anterior. Y ellos fueron primeros en el chat de cada video estreno directo que yo realice y entonces al siguiente video estos saludos irán para ti. Respecto de los mejores comentarios del video estreno anterior relacionado a la quinta partida del match, Bobby Fischer vs. Boris Spassky. Tenemos a Alonso Cheñique que dice qué genio Fischer entregando la pareja de alfiles pero inhabilitando los del rival con clase y categoría magistrales. Excelente narración como nos tienes acostumbrado, Zico. Saludos. James PC dice sin duda Bobby de los mejores de toda la historia. Y finalmente Noi Kaiser que dice pobre Spassky fue un genio del deporte ciencia estando al nivel de sus compatriotas Tal, Carpo, Petrosian y Kasparov y se le recuerda principalmente por perder contra Fischer. Toda la razón. De hecho para Don Chesu amigo del canal el personaje favorito de los niños por lo demás Boris Spassky para él es un grandioso jugador un jugador muy completo versátil y además que le gustaba atacar. Cómo olvidar esas partidas de Spassky jugando y ganando con la apertura aquella del gambito de rey ¿verdad? Impresionante. También agradecer a los miembros los cuales a través de hacer clic en el botón unirse creen en partidas inmortales de ajedrez y le aportan económicamente a nivel mensual trimestral semestral e inclusive anual y con ello se hacen acreedores de un reconocimiento bastante bonito una corona roja distintiva donde todos pueden verles cuando comentan cuando están en el chat en la bandeja de comentarios etcétera así es que mis saludos para los miembros que puedes ver ahí en pantalla y por supuesto agradecer a aquellos suscriptores que creen en partidas inmortales de ajedrez y le apoyan con una donación y que por tanto tienen su espacio muy bien ganado ahí al costado derecho del tablero a modo de tributo y damas y caballeros entonces tenemos que Bobby Fischer pasa arriba en el marcador tres y medio a dos y medio por supuesto seguiré con la cobertura total de este match a pedido de todos ustedes dale me gusta al video suscríbete al canal compártelo con tus amigos síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y anímate a suscribirte a ser parte de nuestra comunidad y de esta manera serás un chesulover un abrazo grande y se cuidan chao chao suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal